Vamos a comenzar con la información 6 de la mañana con 4 minutos. Y mire, ahora los diputados proponen una iniciativa para que la Dirección General de Migración pues realice la compra directa de 500 mil libretas de pasaportes. Es decir, que se podría eliminar el proceso de cotización, adjudicación y licitación debido a la crisis que se ha dado por la carencia de estos insumos para la impresión del documento. Recuerda, esta ha sido la serie de problemáticas que incluso el RENAP pues también de cierta manera lo ha presentado y la Dirección de Migración lo ha evidenciado. Bueno, en ocasiones anteriores las autoridades de migración dijeron que se tenían al menos 90 mil cartillas para abastecer a quienes demandan su pasaporte, más en estas fechas de diciembre que se acerca a la época de fin de año porque muchos quieren renovar pasaporte para poder tener la visa vigente y viajar fuera de nuestras fronteras. Gracias.